Lo de saber vivir no resulta tan fácil porque hay diversos criterios opuestos respecto al que debemos hacer. En matemáticas o geografía hay sabios e ignorantes, pero los sabios están casi siempre de acuerdo en lo fundamental. En lo de vivir, en cambio, las opiniones distan de un ser unanimes. Si uno se quiere llevar una vida emocionante, pueden dedicarse a los coches de Fórmula 1 o al alpinismo. Pero si se prefiere una vida segura y tranquila, será mejor buscar las aventuras en el videoclub de la esquina. Algunos aseguran que lo más noble es vivir para los demás y los otros señalan que lo más útil es lograr que los demás vivan para uno. Según ciertas opiniones, lo que cuentan es ganar dinero y nada más. Mientras que otros arugullen que el dinero sin salud, tiempo libre, efecto sincero o sinceridad de ánimo no vale nada. Mediaco, respetable, se indica que renunciar al tabaco y al alcohol es un medio seguro de alargar la vida. A lo que responden fumadores y borrachos que con tales privaciones a ellos, desde luego la vida se les hará mucho más larga.